Además de los alquimistas, ahora nos van a llamar los costureros. Hola que tal, soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar como pintar tela blanca utilizando solo pincel. Espero que os guste y dentro vídeo. Comienzo la capa base con este marrón que tiene un valor de luz medio. Lo aplico casi sin diluir y cubro toda la superficie excepto las zonas de sombra máxima que las dejo en negro. Como vamos a pintar un color blanco, tened en cuenta que estas zonas de sombra tienen que ser muy pequeñitas. A la hora de pintar colores claritos, el truco es que los tonos medios y las luces sean muy claritos y cubran una zona amplia. Por el contrario, las zonas de sombra pueden ser muy oscuras, pero tienen que ser en una superficie muy pequeña. Voy cubriéndolo todo y teniendo mucho cuidado en que la superficie sea homogénea. Si es preciso, doy dos pasadas para que la superficie quede lo más suave posible. Este paso hay que tomárselo con tranquilidad, puesto que estamos identificando cuáles son nuestras sombras máximas y esto luego nos ayudará a dibujar el boceto de las luces y de las sombras. Habitualmente, las zonas de sombra máxima son las partes que miran hacia el suelo. Tened en cuenta que el color que estamos pintando ahora mismo nos va a hacer de sombra, por lo tanto, no debéis de dejar muchas zonas en negro, tan solo las zonas de sombra más profundas. Tened en cuenta que el color que estamos pintando ahora mismo nos va a hacer de sombra. Con el mismo color, pero en dilución de veladura del tipo 2, voy a suavizar todas las transiciones. También doy pasadas sobre las zonas de negro para que se integren con el color que tenemos. De esta forma se verá con más armonía y quedarán más integradas ambas capas. Ya tenemos la capa base lista. Utilizo estos dos colores mezclados a partes iguales y casi sin diluir para dar la primera luz. Si en el paso anterior hemos identificado las zonas de sombra máxima, en este paso vamos a identificar los planos de luz. De esta forma ya tendríamos el boceto de luz sombra completado. Para darle textura a la tela voy a crear un patrón de líneas cruzadas en la zona de sombra y tonos medios. Las texturas siempre las pongo en las zonas más oscuras, así se verán mejor y además si la zona de luz se ve limpia hará que la figura se vea más definida. Por lo tanto, intentad que la textura os quede en la zona de sombra y tonos medios, y la zona de luz se vea muy limpia. También tenéis que intentar que la textura sea muy fina, puesto que si hacéis las líneas demasiado anchas se saldrá de escala y no se entenderá bien como una textura de la tela. Durante todo este paso continúo iluminando, creando textura en las zonas más oscuras y perfilando las aristas para darle una mayor definición. Siempre que iluminemos es muy importante que la capa sea homogénea. Si no os queda la superficie lisa, recomiendo que deis otra pasada para que la superficie sea lo más homogénea posible. Si os gusta mi contenido, no olvidéis suscribiros y darle al like. Esto me ayudará a seguir creciendo. Diluimos a veladura del tipo 2 el color que estábamos usando e integramos todas las capas. Tenemos que empezar la pincelada en la zona más oscura y terminarla en la zona de luz. De esta forma integraremos la textura que hemos creado y además haremos que la zona de luz se vea más homogénea. Ya está lista la primera luz y la textura creada. Ahora, con estos dos colores mezclados a parte iguales y otra vez casi sin diluir, continúo iluminando. A partir de ahora los pasos son más sencillos, puesto que es ir reduciendo la zona de luz dejando un poco del paso anterior. En este paso también creamos textura, pero lo hacemos más cerca de la zona de luz, dejando que en la zona de sombra máxima se vea el patrón que creamos en el paso anterior. Los planos de luz máxima iremos cubriéndolos en todos los pasos. Tenemos que dejar un poco del paso anterior, pero en la zona que pega a la sombra. De esta forma iremos haciendo la zona de luz cada vez más pequeñita, creando así contraste. No olvidéis de ir perfilando la arista, esto hará que la zona se vea muy definida. Ya empieza a verse bien. La tela, aunque le falta contraste. Con el mismo color que estábamos usando, en dilución de veladura del tipo 2, vuelvo a integrar las capas. Como hicimos antes, arrastro desde la zona más oscura hasta la zona de luz, integrando la textura que hemos creado y limpiando el área de luz para que se vea más homogénea. Si queréis saber más sobre veladura, os dejo una tarjetita a un vídeo donde lo explico en mayor profundidad. Ahora se ven las capas más integradas y la zona de luz más limpia. Con los mismos colores del paso anterior, pero esta vez con un 80% del color más clarito, voy a continuar iluminando. Esto es igual que el paso anterior, pero reduciendo aún más la zona de luz. En este punto ya no creo más patrones de textura, puesto que haría que la zona de luz se viera muy confusa. Con la textura que ya hemos creado, es suficiente para que se entienda que es tela. Vuelvo a marcar los planos de luz máxima y amplio esa luz hasta dejar un poquito del paso anterior, para ir reduciendo cada vez más y hacerla más pequeñita. Como podéis ver, he utilizado colores muy desaturados, pero contienen un poquito de amarillo. De esta forma, creamos un blanco cálido. Si hubiéramos querido un blanco frío, hubiera añadido colores desaturados, pero que contuvieran algo de azul. Ya se ve la tela mucho más contrastada. Ahora, con estos dos colores mezclados a partes iguales, vamos acercándonos al brillo máximo. Como siempre, lo utilizo casi sin diluir y voy reduciendo mucho la zona de luz. Mediante punteado, consigo que el corte entre capas no sea tan evidente. Es importante que no lo cubráis todo, solo tenéis que cubrir los planos de luz máxima. Pero tenéis que dejar siempre algo del paso anterior en la zona que pega a la sombra, para ir generando el contraste. De lo contrario, lo único que haremos será ir aclarando, pero sin crear ningún tipo de contraste. Y con el mismo color que estábamos utilizando, pero en dilución de veladura del tipo 2, vuelvo a integrar las capas para que se vean mucho más suaves. Ahora, usando negro puro, voy a perfilar todas las zonas que no sean tela, para limpiar las zonas que he manchado de blanco, y la tela se vea más definida. ¡Gracias! 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 Ya está casi lista la tela. Mediante veladura del tipo 3, vamos a añadir un poco de color azulado a la sombra. Recordad que el azul es uno de los colores que más profundidad ha, por lo tanto, añadir un color que contenga azul en la sombra hará que ésta se vea más profunda. Yo utilizo un azul muy desaturado, de esta forma el resultado será más realista. Por el contrario, el amarillo es el color que más luminosidad da, por lo tanto, colocarlo cerca de una zona de luz hará que ésta se vea más luminosa. Lo aplico también mediante veladura del tipo 3. Con Ibori voy a dar los brillos máximos, lo hago en una zona muy reducida, y también aprovecho para perfilar las aristas que se encuentran en zona de luz máxima. Con una veladura del tipo 2, con el mismo color que estábamos usando, voy a integrar las transiciones para que se vean mucho más suaves. Este es el resultado final, si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!